bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal educa esta semana le presentaremos la cápsula juguemos a mover nuestros cuerpos para padres y cuidadores de niveles medios y transición por las educadoras valentina leteriel y andrea enríquez hola a todos y todas somos las educadoras andrea y valentina y hoy les vamos a entregar tres juegos que potencian el núcleo de corporalidad y movimiento es importante que desarrollemos este núcleo sobre todo ahora en pandemia cuando no podemos salir a ningún lado en donde los niños casi que no pueden moverse mucho dentro de nuestras casas porque este núcleo beneficia mucho al conocimiento propio del niño y de su identidad además de conocer sus propias habilidades motrices es por esto que les entregaremos dos juegos para los niveles medios y un juego para los niveles de transición en los primeros años es bueno favorecer el movimiento libre de los niños para que ellos puedan gatear arrastrarse tratar de pararse y caminar se pueden utilizar diferentes materiales que podamos tener en el hogar y que sean seguros y que no representen riesgo de heridas caídas a ojos oa toros u otros accidentes y que los niños se puedan mover a su propio ritmo que puedan disfrutar de sus posibilidades de movimiento con una mínima ayuda del adulto y que puedan descubrir estos diferentes sujetos entretenidos en la medida en que se desplazan libremente también podemos invitar a nuestros niños y niñas a hacer juegos de movimientos corporales más dirigidos por ejemplo a través de música, canciones, mímicas, bailes y que ellos nos puedan ir imitando y a su vez ir moviendo su cuerpo como para este continuo Finalmente para los niveles de transición vamos a jugar a imitar la pose pero vamos a hacerlo con los ojos vendados es por esto que una de las personas va a tener los ojos vendados y la otra va a adoptar una posición entretenida por ejemplo levantar los brazos o levantar solo uno, levantar una pierna, taparnos la cara, etc. La idea es que la otra persona con los ojos vendados pueda tocar estas extremidades y adivinar en que posición se encuentra y pueda imitarlo lo mejor posible Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete No olvides enviarnos tus videos o fotos a nuestro Padlet que se encuentra en la descripción del video Nos vemos la próxima semana, adiós Esperamos que este video le haya sido de mucha ayuda Recuerden contactarnos por nuestras redes sociales o por nuestro Padlet Como equipo de Canal Educa les deseamos una excelente semana Gracias por ver el video